¡Ale! 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 Alexander Evans, hurry up. Yes, I'm going. Now we are going to do the ride pre-Paris Camembert. Camembert. Yes. Not Camembert. Camembert. Yeah, that's correct. You speak French, right? Exactly. You learn French in the Australian school. Yeah, six months and I'm fluent. At the same level as you're Indonesian? Yes, exactly. Say something in Indonesian. Salamat siang. Yeah, that's right. He speak Indonesian. He speak one word. And he had it for 10 years in school. What a useless piece of shit. No, I'm joking. He's not. He's really good in Indonesian. Yes. Say it again. Salamat siang. Impressive. That they speak in Indonesia. Indonesia is north of Australia. And... But that's not the topic of the day. Tomorrow is Paris Camembert. The last race. Before the world championships. In Italy. Actually, I just came from Italy. We did a few races there. My shape is improving. After a small, small altitude stay in Livigno. As you can see in my last video. And now, last race tomorrow. Before. And I hope. It will be a good training. And a good result will also be nice. But, yeah. I'll keep you updated. So, we do now. It was supposed to be two hours. To recognize the last piece of the race tomorrow. But, that won't be possible. Because. We have lunch. We have lunch. Who the. F. Need lunch. Anyway. It's really warm today also. But, some guys prefer. Winter clothes. Unbelievable. Unbelievable. Maurits. Can you believe. He's wearing. Winter. Winter pants. Winter pants. Yeah. Look at them. Oh. Yeah. It's. Yeah. I know. It's ridiculous. Maybe you want to sweat a little extra. It's his choice. I want. Old school. Yeah. Okay. Let's ride. Uh. Continue the ride. That just started. Even Ken Levins has a long sleeve jersey. What's wrong with the world? Okay. Later. Good morning. Good morning. Good morning. Breakfast. Before Paris Camembert. You haven't got the Camembert? No. I haven't got the Camembert. I want to show you the Camembert to your fans. Camembert it's a cheese. This one is fromage from here. Very famous. So we are riding from paris to get the cheese Here Yeah The small Camembert I don't know why But 2 hours until the race Let's eat 2 hours 2 hours Fylle on Fylle on For the big day Now it's time 2 After en la noche a la semana que hace su viaje en día, la tarde se me parece muy bien ¿Estamos hablando de ella? ¿Ahora? Ah, no Oh, no Oh, no Oh, sorry there were We'll take it again in english Take it again Today, it's a three hour ride We're at our two Legs have to be spinned after a travel day Real important pero no hay problema con estas ruedas hermoso, absolutamente hermoso y 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 Está muy, muy fuerte. No creo que Tom estaría en el frente aquí. No digas eso a Tom. Él estaría en el frente. ¿Dónde está Tom? ¿Dónde está el camionero? El camionero. Y el colegio está en Belgián, infortunadamente. Pero nos amamos. Nos amamos mucho. En fin, este es el río antes del mundo mañana. El camionero. El segundo camionero. Es muy duro. El Tour de France, Vegard. Esto es imposible. ¿Habed, Vegard? ¿Tienes muy fuerte? No, no, la es la que vuelte a correr. No, no, no. El camionero. El camionero. El camionero. Tienes un buen sign. Pero aún. El camionero. El camionero. No, no, no! ¡Nos vio! ¡No, no! ¡Hey Eli! ¿Quién no era el mejor estímulo? ¡Ah, es muy bueno! ¡Hace mucho tiempo! ¿Cuál fue el tiempo Andréa? El tiempo Andrés. ¿Estás listo? No, espero. Me voy a seguir. Mira, estoy listo. ¡Hace mucho tiempo! ¡Vuelta Calle! ¡Vuelta Calle! ¡Giro Calle! ¡Giro! ¡Gro! ¡Has aldrig sett en ¡Has aldrig sett en tynnere ¡Mani fra! ¡Has aldrig vær fra! ¡Opegård! ¡Polo! ¡Polo! ¡Has mulighet til å vise litt Polo Power opp her i morgen! ¡Ja, det er helt sant! ¡Der eneste kjerne fra Oppegård! ¡Menné! ¡De andre er litt leagere ned i bakken! El Espíritu. El Espíritu está open, lo largo por las que me cIESAN, me quedo sin tripul �arcticiais. No, no. Quiero darle a las de descicileradas, pero creo que proceeds bastante desde lo más o que se marchanoyan discriminató que es muy bueno. Una maga... La maga de aficionados. No es encadledor. Creo que es muy divertido que se ha asfalto. ¿Dónde por Panmio? La veía, solo por WM. ¿Vale a ver el nombre? Hiking, ¿dónde es? ¿Dónde es Hiking? Forza, Fabio, Fantani. Ok. Espera un poco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ería el barrio donde está aquí. ¡Haddam! ¡Haddam, Mati! ¡Haddam aquí! ¡Pantani! ¡A la女isma! No! ¡Vensos años! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a comer lunch? 2 o'clock, creo. 2 o'clock, ok. ¿Estamos en el mismo lugar? No. Todos, todos en un periód. Olen todos los periód. No, 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 no. 18... Ok, 10. 10? ¡F***! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ares una una hora! No, 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 no.